¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy vamos a tener una review de una tienda que me pareció bastante interesante. Pero antes de empezar mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada aquí en mi Instagram, donde subo fotos, subo videos, algunas historias muy divertidas, entre otras cosas. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Vamos a hablar sobre... ¡Mumuso! Fui a esta tienda por la recomendación de una amiga porque me dijo que iba a encontrar algunos productos bastante económicos en comparación a cómo los puedo encontrar en los precios normales de farmacia. Por eso les voy a hacer la review de estos productos, cómo es mi experiencia y por eso no tengo nada de base. porque compré algunas esponjitas y quiero ver qué tal es la diferencia de la esponja que regularmente uso a la esponja de completamente nueva. Por lo tanto, tampoco tengo corrector, solo tengo sombra y cejas, nada más. ¡Mumuso! es una marca con inspiración al estilo de vida coreano. Tiene productos innovadores a unos precios bastante accesibles. Puedes encontrar productos de maquillaje, productos de limpieza, algunos juguetes para niños. Yo voy a comenzar con esta que fue una de las que encontré. Tuellitas para limpiarte el rostro. Vienen en 50 piezas. Toda esta caja de 50 pañitos me costó 3,56. Estos son geniales para limpiarte el rostro. Vienen en esta caja que está bastante bonita, me gusta. Como pueden ver tiene su propio seguro, los pañuelos, aquí voy a sacar un hito, son bastante suaves y le puedes echar las cremas para la limpieza. Siguiente producto, todos estos paquetes, todos estos paquetes como pueden ver, son 3 paquetes. Cada uno viene con 120 toallitas, todo esto lo encontré a 4 dólares. Ahora, lo siguiente que compré, todo esto son hisopos, pero esto fácilmente lo puedes usar para limpiar sectores específicos en tu maquillaje donde te hayas equivocado. Todo esto está al precio de 3,50. Vienen alrededor de 500 piezas. Entonces a 3,50 está bastante accesible. Bueno, después de los problemas técnicos que tuve, se me acabó la batería. Novedad. Lo siguiente que encontré, que también son pañitos para limpiarte el rostro, que vienen alrededor de mil piezas. Este de aquí, que costó 3 dólares, pueden creerlo, el precio está súper bueno, 3 dólares. Vienen con una cajita de plástico y los pañitos son así de pequeñitos, perfecto para los O. El siguiente producto es algo que siempre veía que todo el mundo usaba y yo como que no, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. Y sí lo terminé necesitando. Así que es esto de aquí y se preguntarán, bueno, ¿qué hay en esta funda? Estos pequeños cintillos de aquí, que son perfectos para cuando te estás maquillando, colocándote cremas, todo esto para que tu cabello no te moleste. Es más, me lo voy a colocar ahora mismo. Bueno, esta cinta me costó 4,99, 5 dólares. Pero, no sé, yo la veo bonita, ¿ok? Ya, no me juzguen. Lo siguiente que me compré fueron estas cuchillas de aquí, que son perfectas para quitarte los bollitos de las cejas. Estaban al precio de 4,50, vienen tres cuchillas, así que yo lo vi perfecto. Estas pestañas de aquí me compré, venían tres pares, me parece un modelo bastante bonito. Me costó 3 dólares con 13, se puede decir que cada una un dólar y piquito. Por último, por lo que estaba esperando, son estas dos esponjitas de aquí. Esta de aquí costaba 3 dólares y la de acá cuesta 3 dólares también. Vienen tres modelos, son chiquititas así, preciosas. Ahora sí, vamos a abrirlas. Vamos a ver si son tan bonitas como la Beauty Blender o es como... Solo es una esponja y ya. Bueno, surgieron algunas dificultades técnicas y no encontré mi Beauty Blender. Así que utilizaremos la siguiente esponja que tengo. Esta esponja de acá yo la recomiendo bastante, es de W7. Este, como pueden ver, tiene un bonito rebote. Y acá está la que compré en Mumuso. Como pueden ver, es un poquito más dura, porque la de acá es súper suavecita y esta es un poquito más dura. Vienen tres diferentes modelos. Este es el más chiquitito. Es tan adorable. Este sí se siente suavecito a diferencia del de acá, que tiene la forma de la Beauty Blender. Ahora, este de acá también está un poquito duro. El más suavecito puedo decir que es este chiquitito de aquí, que es una bebé preciosa. Este se puede utilizar para el párpado superior, supongo yo. Aquí está la caja. Aquí está la esponjita. Está súper bonita. Déjenme decirle que tiene una buena textura. O sea, no está como que tan blandita, pero tampoco está tan dura. Entonces, no sé, hay que ver cómo es con cobertura. Vamos a utilizar mi esponja regular para este lado y la esponja nueva para el otro lado. Ahora vamos a mojar la esponjita regular. Ahora sí, ya que está mojadita, vamos a coger la base. A seguir con mi cobertura. ¡Oh my God! Me pasé aquí. ¡Oh my God! Me pasé aquí. Ya me mega pasé. Ya, ya fue. ¡Oh my God! Bueno, en fin. Como les estaba diciendo que no me iba a quitar el maquillaje, pues error. Sí me lo tengo que quitar porque ya me lo metí donde no debería de metérmelo. Pero mejor que pase eso para que vean qué es lo que pasa con las esponjas regulares. Mi esponja regular. Aunque regularmente, para serles sinceros, nunca me pasa eso. Es la primera vez que me pasa. Pero siempre hay una primera vez, ¿no? Como pueden ver, esta es la cobertura que tiene mi base. Es un tono bastante bonito. Va bastante bien con mi tonalidad de piel. Casi no se nota. Es como que un chin. Se nota la diferencia aquí. Pero casi nada. Ahora sí vamos a utilizar la otra esponja. Comenzaremos con esta. Vamos a mojarla. Ya con la esponjita ya mojada. Puedo decir que no se siente tan suavecita igual. Se siente un poquito dura, la verdad. Pero vamos a ver qué tal nos va con la aplicación. Ya le eché la base. La verdad... ¿Qué les puedo decir de esta? No se siente tan suavecita en el rostro. Con respecto a aplicación... Está como... No sé si me molesta o me gusta que tenga este tipo de punta. Porque en el sector de aquí... No sé si acercándoles un poco... Se puede notar que se ve como la raya. La mega raya. De que la esponja me la dejo así. No sé si me entienden. Entonces es como... Algo nuevo. Porque es la primera vez que utilizo una esponja de este estilo. Pero... Me recuerda un poco a los quesitos. A estas esponjas que son desechables. Me acuerdo que cuando estaba joven... Yo a estas esponjas las usaba una y otra vez. Y como que... No sabía que eran desechables. Y ya cuando cumplí la mayoría de edad... Me enteré que eran desechables. Es más... Como cuando tenía unos 19 años. Pero yo... Una y otra vez las usaba. Porque a mí nadie me había explicado. Y lo que yo aprendí de maquillaje. Es lo que mi mamá aprendió. Y lo que mi mamá aprendió. Es lo que mi abuelita aprendió. Entonces... Nada profesional. Nada... Como que... Como es la manera perfecta de usar las esponjas. Bueno. Ya me eché en todo el rostro. O sea... Todavía no me encanta esta esponjita. Es como que un poquito dura. A diferencia de esta. Esta es súper suavecita. Es como que sientes que el boing boing boing. Se siente bonito ese boing boing. Ahora vamos a utilizar esta esponjita de aquí. Para colocarnos el corrector. Y voy a seguir utilizando mi esponjita vieja. Para él. El aplicador es bastante grande en esta. Pero a mí me gusta que sea así grande. Para que cubra más latido la zona. Lo voy a echar en la zona T. En los puntos que quiero que aclare mi rostro. También me gusta colocarme aquí. Y bueno. Ahora sí. Vamos a comenzar el apetito. Esta me encanta. Porque siento el boing boing. Ya esta sí me la termino aquí. Y aquí en el centro no sé cómo hacerle. Pero vamos a hacer lo mejor que pueda ya. Ok. Ya me apliqué con esta. Ahora vamos con la nueva. Que ya está remojada. No me creció mucho la verdad. O sí. Ahora sí vamos. Esta está súper dura para el ojo. Eso sí les puedo decir. Súper dura. Y este es un área bastante sensible. No sé. No sé. No sé. Cómo queréis. A ver. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de mi experiencia? Por el momento. Estas esponjas están bastante duritas para mi rostro. No es que mi rostro sea delicado. Pero mi experiencia anterior con la Beauty Blender. Y esta de W7. Si no me equivoco. Están bastante duritas. Ahora vamos a ver qué tal es en seco. Vamos a utilizar esta de acá. Vamos a aplicarnos. Para hacer un tipo de baking. Sin que sea baking. O sea. Para esto sí me gusta. Porque. Como estoy aplicando el polvo. Es como que más precisa. Me gusta más en su uso en seco que en mojado. Bueno. También porque cambia ya de esponja. Cambia esta que tiene la forma de la Beauty Blender. ¿No? Yo me gusta más. Entonces sí. Me gusta. Me gusta su aplicación en seco. Puedo decir que sí. A mí me gusta para esto. Me está dejando bastante bien. Me gusta como me está quedando la verdad. Bueno chicos. Esta fue mi experiencia. Con respecto a las esponjas que ya las probé. Ya las testé. Debo de decir que están un poquito duras. Pero me gustan para mojado. No sé. Es que a diferencia de este que es súper blandita. Estas son un poquito más duras. Voy a borrarme lo que tengo aquí. Que es el maquillaje que tengo acá. Porque ahorita ya tengo que salir. Remover el maquillaje con este. Está súper suavecito. Con estos pañitos de aquí. La verdad me gusta. Aquí le eché un poco de agua micelar. Yo les recomiendo bastante comprar estos pañitos de aquí. Y los pañitos de acá. Es más. Vamos a colocarnos más maquillaje en esta área de aquí. Para probarlo. Ya aquí la difumine un poco. Como pueden ver. Si es que lo alcanzan a notar. Aquí en este sector de aquí. Está en otra tonalidad. Vamos a retirarnos el maquillaje con este pañito de aquí. Y vamos a ver qué tal es. Prometo hacer unos pañitos súper blanditos. Como pueden ver ya estoy retirando. No puedo decir que es lo más blandito. Pero está bastante bien. Y el tamaño está bastante bueno para retirarte el maquillaje. Sí. Yo sí los recomiendo. Recomiendo los pañitos. Con respecto a las esponjas. Es como que. Todavía no me terminan de convencer. Así que yo les diría. Comprenla. Pruébenlas a ver qué tal. Tal vez su experiencia les guste más. Pero yo sí. La recomiendo 100%. Esta viejita de aquí. Así toda tarocita y todo. La recomiendo la de W7. Me encanta su aplicación. Son súper suavecitas. A diferencia de esta que está más dura. Aún no me termina de convencer. De que tenga este tipo de corte. No sabría muy bien. Tal vez como para acercarme más al ojo. Pero tendría que. En otra ocasión. Volverla a testear. A ver qué tal. Pero mi primera experiencia. Es como que. No me encanta. Y bueno chicos. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un poquito como. Mi experiencia. Con el maquillaje. Una review. Con la tienda. Me gustó bastante la tienda. Sobre todo. Porque tiene precios bastante económicos. Y si les gustaría. Que prueben maquillaje de allí. Me gustaría que me digan. En los comentarios. A ver si hacemos otro video. Probando un maquillaje. Únicamente de esa tienda. Lo que encuentre. Que por ahí vi que tenían sombras. Tenían algunas. Que otras brochas. Unos labiales. Lápices. A ver qué tal. Funcionan. Si están interesadas en ver. Interesadas. Interesados. En ver este tipo de videos. Por favor comentenme abajo. Igual seguiré subiendo contenido. Diverso. Porque me divierto bastante. Haciendo este contenido. Y bueno. Ese fue todo el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video. Dale like. Si no te gustó el video. Dale like. Si te encantó el video. Dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas. Con tus amigos. Con tu novio. Con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Esto que ven aquí. Estoy tratando de grabar con luz natural. Y estoy utilizando aquí un reflector. Así que no me echen la culpa. No tengo mucho espacio. Así que trabajo con lo que yo puedo. Y bueno. Eso es todo. Así que me despido. Bye.